Para todo mal, un buen mezcal, y para todo bien, tú estás bien. Sal, limón. Naranjas. Como diría mi papá, mejor que digan vieja cabrona. Ah, vieja pendeja. Ah, claro. Mira, yo no te sabré de fútbol, pero te voy a prestar mi caja de herramientas. Ni buenas ni malas, chingonas para ser exactas. Así es que esto es... ¿Cómo te explico? Tal, bienvenida a un episodio más de ¿Cómo te explico? ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Qué tal les fue el fin de semana? Bien. Fin de semana. Descansando. Recuperándonos. Sí. ¿De la fiesta o qué? Ay. Yo cante y cante banda, con las dos que me sé. Ay, fuiste el del almes. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy padre. Saludos a todos, los que estuvieron ahí conmigo. Conmigo, porque... Que nos acompañaron. Que nos acompañaron cantando. Mucha gente, mucha gente de la edad. Mucha gente de la edad. Que justo, chicas, es uno de los temas que vamos a tocar en el programa del día de hoy. La cruda realidad. La cruda, cruda. ¿Cómo es enfiestar después de los 30? No me hagas llorar, güey. Por favor. Yo ya me acostumbré. Vamos a hablar de nuestra triste historia. Deja, saco mi cuadernito triste y el violín. Sí. Es que no es lo mismo... El meme del perro. No es lo mismo a los 20, hijas, que después de los 30. Está cañón. No es... Está cañón. No, no, no. Y después de los 30, man. Ay, ¿qué te digo? Todavía no llego allá, pero para allá voy. Para allá voy, no me falta mucho. Chicas, ¿a qué edad empezaron a salir de fiesta? A ver, Chanti, cuéntanos. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? No, pues realmente yo empecé a salir de fiesta como a los 17. Creo que fue mi primera cruce con el alcohol y fue con tequila. Así como que recuerdo haber vomitado, proyectado mi vómito en varias partes del baño. Menos en dónde debía. Empecé de ahí y ya no paré. Y veme aquí, veme aquí. Y esta es mi pasión. Sigo vomitando. ¿Pero ya le atinas o todavía no? ¿Quiere decir que sí? Pero no. ¿Y tú? Ay, yo, pues mira, en mi época se usaba el Caribe Cooler. Y fue como la primera así de, ay, vamos a sacar el Caribe Cooler de la miscelánea. Porque todavía no había Oxos, Multioxos, ni 7-Eleven. Y te sentías bien malota con el Caribe Cooler, ¿no? Oiga, don Juanito, pásame las Caribe Coolers. Las Oxos de hoy. ¿Como las qué? Las Seltzer. Ándale, como las Seltzer. No, pero las Seltzer de hoy tienen más alcohol. ¿Sabes como qué? Como, ¿cómo qué? Como el Bunz. Como el Bunz, sí. Pero era, no, pero es que era en un envase de dos litros y como coca. ¡Grande! ¡Órale! Sí. No, barato, todo bien. ¿Qué es lo que te comiste? Entre Tonaya y el Caribe Cooler ahí está andando. Mira, lo que es el Tonayana, ahí van. Pero, bueno, total que empecé así, en la banqueta, afuera de casa de mi papá. Banquetando. Papá, no es cierto. Ah. Y yo. No escuches esto. Este, afuera de casa de mi papá con las amigas, ya sabes. Pero, aparte, era eso y luego tenía una amiga que su papá era peruano y llevaba cigarros. Nuestro primer cigarro fue uno de esos incas peruanos, mareadísimas. Entonces, era como el Caribe Cooler con el cigarro, ese de puro tabaco, así, súper intenso. El rush de estar en la banqueta y que fueran a llegar los papás de alguna de... Sí. No, los vigilantes. Había una caseta afuera, entonces los vigilantes nos cuidaban. Teníamos comprados a los vigilantes. Les llevaban, les llevaban. No, éramos una mafia de chavitas. Si éramos como seis. ¿Cuántos querían tenían? Quince. Ay, qué crazy. Éramos como seis. Rebeldes por causa. Sí, sí. No nos íbamos a casa de una y de la otra y ya sabes. Entonces, pero muy divertido, igual, la típica aprendiendo a tomar en el baño, vomitando. Y la otra, este, deteniéndote el cabello. Igual, pero deteniéndote el cabello porque somos muy unidas. Entonces, sí. Yo creo que esa es la prueba más grande de amistad, ¿no? Si tu amiga te detiene el cabello, es tu amiga. Puede ser. Pero hay otro nivel cuando te metes el dedo para vomitar. Ay, hijo. Y eso ya es tu hermana. Es tu hermana. No, no, no. Es tu sangre. Alma mía. Ay, feo eso. Bueno, y la boca, cocina. Oh, wow. Ah, no sé. Estás hablando. No sé, tú empezaste con tus cosas. Y tú, Erick, ¿qué? Ay, no sé. A veces que eso está muy buena. Pues es que yo, el alcohol siempre ha sido mi paseo. La verdad es que a mí tomar siempre me ha gustado mucho y lo disfruto. Yo empecé a tomar. En mi casa, mi papá casi no toma, ni mi mamá. Pero siempre tenían una barra. Ellos me incitaban al alcohol. ¿Para qué me la ponen? Al principio, si ni la usan, pues yo le empecé a dar uso. Aplicando el dicho en la oportunidad. Ahí está, la oportunidad. Al alcohólico. Entonces, mira, yo tomé la oportunidad que me pusieron ahí. Me robaba como a los catorce shotsitos de calúa de la barra de mi papá. Y de repente era de, oye, esta botella ni la había abierto. Y yo no. ¿Hucho comí? No, no sé, no sé. Y ya hasta después se dieron cuenta. Pero mi primera fiesta, fiesta, porque esa era una fiesta sola, yo como mensa en mi cuarto así tomando, ¿no? Y con una ya me ponía borracha. Sí. ¿Con una botella? No, con un traguito, o sea, le daba el shot. ¿Qué edad tenías? Catorce. Ah, ok. O sea, agarraba el shot, lo ponía en la licuadora, porque me lo preparé. Ah, yo en bartender profesional. Mixer de chiquita. Era alcohólica profesional. Claro, de las pros. Muy bien. O sea, ponía el shotcito, a veces un poquito más, ¿no? Para que amarre. Y lo metí a la licuadora, le ponía su leche, su hielito, vainilla, si había, para que amarrara más y me lo echaba para dormir a gusto. Luego que nos pasen la receta. El show está súper. Me salen bien buenos, ¿eh? Un día hay que hacer un smoothie de calor. Ay, qué rico, sí se me antojo. Pues un día, es un día lo organizamos. Fíjate que ahorita que estabas contando eso, recordé que no es cierto que esa no era mi primera historia con el alcohol. Aquí no venimos a fíjate. No mientes por comienzo y la verdad es otra. El trapito que salga. Me acabo de acordar así que yo y una prima, Yesmat, tú sabes. Tú eres. Al día siguiente de las fiestas, en especial año nuevo, nos quedamos a dormir en casa en mi abuelita y nosotros íbamos a limpiar. Pero los vasos. Como a los dos. Pero la barra. Y de repente, pues ya. Sí. Tus tías, como los pececitos esos que limpian las peceras, ¿no? Pero esas limpiaban los tragos. Oye, qué bueno. Y luego de repente mezclando cosas así. Como a los dos. Cuenta la leyenda en la familia que mis primos más grandes, porque me llevan como 20 años. Ah, necesito 10. Yo pensaba que 20, pero no. Me daban en las cenas de Navidad rompope con coca. Pero yo tenía como cuatro años. Una cuba. Si nos ponemos a hablar. Sí, van mucho más atrás. Nos damos bien atrás. No, pues ya me quedé corta yo. No soy la más borracha de este grupo. Habían el chupón en tequila para que se callara. Para que se vuelva la niña. Como no había el NyQuil, le daban rompopeámanos a dormir. Y así empezó nuestra historia de alcohol. Y así empezó la historia de alcohol. Pero, oigan, realmente esa fue borracha yo en mi casa tomando para dormir. Pero mi primer fiesta, así de salir a un lugar, la típica de que, mamá, voy a hacer un trabajo con mis amigas. Porque ya sabíamos que esa amiga se iba a ir su familia de vacaciones. Entonces la dejaban en su casa porque al lado vivían los tíos. Entonces, pues los tíos le echaban el ojillo. Estábamos en la prepa, teníamos 16 años. Y tengo una amiga hasta la fecha. Betty, hola, ¿cómo estás? Hola, Betty. Que a Betty nos parecemos mucho. Entonces, pues, por consecuencia su hermana se parecía a mí también. Entonces ella se robaba las ID's de la hermana. Ajá. Y organizamos la fiesta al Cats. No sé si lo conocieron. Esa fue la primera vez que me trepé a la jaula. ¡Ay, no! ¡La jaula! No, o sea, nos pasó. Nos pasó de todo, de todo. O sea, yo me atrepé un ratito a la jaula y después me bajé porque me dio vergüenza. Estábamos en la parte de abajo bailando y aparte era barra libre. O sea, podías tomar de todo. Entonces ya andábamos, pero hasta atrás todas. Y nos habíamos robado el carro de la hermana de la de la casa. ¿En una masa? No solo los ID's. No, 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 en delincuentes. En delincuentes. Nosotros éramos delincuentes. Absoluta. O sea, robarlo ahí. Delincuentes profesionales. Identidad, robo de identidad. Sí. Robo de vehículos. Ingesto de alcohol a menores de edad. No, hombre. Hubo más. Aún hay más. Saliendo del lugar, le dio en reversa a mi amiga y le pegó a un carro. Y se dieron a la foto. Siempre pasaba, ¿no? Pero fue un rasponcito y el carro de la hermana era de agencia. Entonces, pues ahí nos tienes a todas juntando los domingos para que antes de que llegaran. Con el alborol, güey. No, lo llevamos con un carrocero que nos cobró cinco pesos, pero pues el trabajo bien horrible. La hermana llegó y se dio cuenta que pues lo habíamos chocado. Ay, qué horror. Sí. Oye, una vez nosotros, solo lo hicimos una vez, pero fue épica porque queríamos ir a a un antro al que íbamos que se llamaba Bulldog y era un concierto, creo que era Molotov, Café Tacuera, no me acuerdo qué era, pero era así como teníamos que ir. Y total que hicimos que las muchachas de mi amiga se durmieran en las camas. Eran dos camas individuales y así de, si pasa algo, no andas mensaje. Para, o sea, ustedes más profesionales, no aplicaban la de la almohada, era. Nos salimos, pero espérate, no nos cacharon los papás, bueno, la mamá de mi amiga, el hermano que es mi amigo y mi mejor amigo es de los nueve años y no sé, me la sigue, o sea, nos la sigue cantando porque es así de, como cuando durmieron a las muchachas, el güey no podía creer porque llegó la borrachera a contarnos X cosa y las muchachas así de. Sí, entonces hasta la, esa sí fue épica, por ejemplo, la pasamos increíble porque fuimos al concierto igual borrachera y cuando llegamos pues ahí estaba el buen Jay sentado esperándonos para. Porque ya sabía que iban a hacer todo ese plan para irse. Ajá. Sí, porque pues ya nos habían cachado. Pero bueno, no pasó a mayores, o sea, nada más. Pero vale la pena, vale la pena, son experiencias de vida, ¿no? Son, son esas cosas que recuerdas y que dices, ¿cómo fregados me atreví a eso, no? Sí. Pero qué bueno que lo hice. Ajá, sí. Ay, sí, la verdad, sí. Ay, sí lo bailaron, nadie nos lo quitó, ¿no? No. Esa y hay un veinte mil, ¿eh? O sea, el. Sí, sí, sí. El irte, ¿sabes qué? El irte, uno sobre de otro en el taxi, en el taxi, porque no cabían. Ah, pues porque estudiamos. Ajá, por, ah, sí, claro. Ay, güey. Y Uber no había, o sea, una, en mis tiempos no había nada de eso. O sea, yo sí era de taxi ecológico, güey. Así de, ya vámonos, súbanse. Las que quepan. El coche es arriba, güey. Sí, sí, en coche de sardina y regrésate borracha en coche de sardina, güey. Como los payasitos que dices, ¿cómo chingados siguen saliendo de ahí? Pues sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Es verdad, lo hemos comprobado. Es real. Oigan, chicas, otra etapa de la fiesta es la diferencia entre los lugares que íbamos antes y a los que vamos ahora. Ay, no. ¿Qué lugares te gustaba ir, por ejemplo, a ti, Pau? Que dices, ahorita ni de pedo me paro y ¿a qué lugares vas ahora? Pues sí, por ejemplo, la alebrije en México, ¿no? Era un lugar al que íbamos y ahorita ni loca voy a la alebrije, güey. O sea, es como... ¿Se sacan ya, señora? Sí, señora, ya vayas a sentar a otro lugar. Porque aquí no hay lugar. Esta silla no es para usted, señora, que se vaya. Sí, o sea, ¿no? Y luego había un lugar que se llama La Bum, igual del tipo de la alebrije. Y, no, o sea, esos antros, ¿no? En los que todos se están aventando y la música a todo volumen. Y yo, ya, estoy muy vieja para eso, güey. Yo necesito mi mesita, con mi botellita, sentarme al busco, ¿no? O sea, porque eso del empujón y vamos a la barra por un chupón. O sea, no, mientras más lleno estuviera, más a gusto estabas tú. Y está bien buena onda el lugar, sí. Oye, y peleándote en la barra por un alcohol, así de... Oye, Charlie, dame dos moraditos. En mi tiempo era moraditos. Y porque conocías al Charlie. Ajá, porque... Así el Charlie, tú no mismo. Desde siempre, Pau. Y se llamaba, era moradito Singapur lo que tomaba. Entonces era así de... Charlie, digo, tengo Singapur, no sé qué. ¿Singapur? Singapur, era buenísimo porque era vodka con Sprite, con mineral, con granadina. Chiquera. Era buenísimo. No te voy a criticar porque había un trago que se llamaba mecos de pitufo. Ay. En el cat. En el cat. Seguro nunca hubiera ido a otro lugar. Y te lo juro que era súper popular. O sea, y yo pisteaba. Eso, o sea, es como... Por eso digo, es que en mi etapa eran... Mecos de pitufo. ¿Y qué tal sabían? Muy buenos, muy buenos. ¿Y qué tenía esa bebida? No sé, nunca supe. Yo no cuestionaba. El nombre más divertido. Sí, de que, denme un trago, ¿qué quieres? Lo que sea. Ah, pues ahí está. Sí, es que, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando empecé a salir, había unos lugares de moda, ¿no? Como ahorita que, pues, cambian, van cambiando, van rotando. Y a mí me tocó la plaza. La plaza del zapato. De que... Que la Jijo, que... Monte Picacho. Que la cantina, todos esos. Entonces, era súper chingón. Así como que empezabas en uno y terminabas en la cantina siempre, ¿no? O sea, era siempre la rondina de llegar a las 10, 11. Y luego, de repente, ya fue evolucionando así como que a más antro, ¿no? Más, más, este, lugar de ese tipo. Yo, de inicio, a mí me gustaba mucho ir al antro. O sea, mientras más ruido hubiera, mientras más gente, las luces así de toda encandilada. Este, me encantaba. O sea, me encantaba. Y ahora pregúntame, o sea, hombre, me llegan a invitar a esos lugares nuevos que ahí ya como se llora. Esos lugares de los chapaquitos. Me invitan hace, no sé, antes de pandemia. Fui a un antro al Bocé. Este... Este, al Bocé. Güey, yo estaba así de, ¿qué pedo con esto? Niña, tápate, está muy corta esa falda. Se te está viendo ahí. Se te está viendo todo. Respétate, mija. O sea, no, no. Y ya ahorita el tipo de lugares que voy es la barrita, algo, a lo mejor el lugar donde esté la música en vivo. Que no está así como que te está reventando el tímpano. Porque ya, pues, señoras, somos y tenemos que platicar. Y con la música así tan fuerte no se puede. Ay, sí, esa es otra. O sea, ¿cuándo te das cuenta que ya eres la tía de la fiesta, güey? No, que ya llegas y ya es como que, señor, aquí ya no hay lugar, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta, Cha? Pues hace como dos semanas. Y tú y no me voy a ir. Y a mí me pones una fiesta. Y me das otras tres botellas. Fuimos a celebrar el cumpleaños de uno de mis tantos hermanos. Este, y fuimos a este lugar, Maps, que está ahí en la recta. Y yo llegué tarde. Yo dije, pues, ya tienen su mesa, ya tienen su lugar. Pues no debe de haber problema, ¿no? No, hombre. Dios santo. O sea, era increíble la cantidad de muchachitos que había tomando en una mesa. Así como una botella con un servicio. Y todos un vasito así como paraditos. Bien tiernos, así jovencitos. Y yo dije, ¿qué? Y volteaba a ver la mesa de mi hermano. Que ya están más pegándole para los 30 que para los 20, ¿no? Y todos emborrachazo al mil por ciento. O sea, todos estaban dándole shots al tequila y todo. Y yo, espérate. O sea, mis compas y yo no hacemos esto. Entonces ya no me sentía ni en el grupito de mis amigos. Ni en el grupito de los bebecitos. Y yo así de, en señora moda, así de. Ay, mi hermano se va a poner bien. Dale más. Más shots. Y la puse, y puse pedos a medio mundo. Y yo, feliz de la vida. Pero sí me di cuenta que ya estaba fuera de, totalmente de ambiente. O sea, y sí como una vez al año no hace daño. O sea, sí te diviertes, pero sí como que ni al caso. No me acoplé. No fue, ni me sabía ni una méndiga canción. Así de, todos con los bailecitos y todo bien coordinado. Con los bailes de TikTok. TikTok. Ay, no. Y yo así. Y tú eres súper pro en TikTok. Pero no de bailes. No. Mis TikTok son de otro tipo. Más de investigación. Más del chiste. Sí. Está muy cañón cuando te das cuenta que eres la tía de la fiesta. Porque antes nosotras nos burlábamos. O sea, yo me acuerdo con mis amigas de llegar a lugares y veíamos a morras. A morras, de nuestra edad. A chavitas. Y si eras de que volteabas y criticabas y decías, uy, tu tía, que se vaya a cuidar a sus hijos. Ay, no. Te habla la señora. Te habla la señora. Ya vete a la casa. O sea, sí llegamos a criticar y ahorita la realidad es que, pues sí, somos las tías de la fiesta. Hasta me toca ir de un de repente salir con primas que tengo, que están en los veintes, que salgo con ellas porque quieren salir conmigo. Pero sí es un momento incómodo porque ves a todas las chavitas y de verdad, pues sí se nota la diferencia tanto en vestimenta, en la ruga y en actitud. Porque las niñas van a ponerse hasta las chanquias. O a liga. O a liga, exacto. Y uno va a convivir con la amistad. No va a una buena plática y son... ¿Sí? Al psicólogo. Al psicólogo. A la plática de sacar el sol. Sí, es que sí es cierto. O sea, creo que todos pasamos por eso porque hasta ahorita cuando vamos al entorno y de repente vemos ahora sí la señora, la señora doña tía y dices, ¿qué hace esa señora doña tía aquí? Oye, pero sí es cierto que aún que nosotros estamos más o menos en la edad, ves a alguien más grande que ti y dices, esta es la tía porque yo la he visto. Yo no voy a ser, yo no voy a ser la tía de aquí. Ay, perdón. Sí, literal, así como que dices, ay, todavía no estoy tan allá. No, pero el entorno es el lugar de las tías y de las súper tías. Sí, sí. Súper, súper tías. Pero curadas y coquetas y bailadoras. Oye, lo de la música sí es cierto, ¿no? Porque mencionabas el cómo cambia cuando es música en vivo y cuando está el... No, que a mí me estresa. Antes no, ahora ya. Pero entonces te la aguanto un ratito y cuando es música en vivo es así como que, ay, qué bonito está este lugar, ¿verdad? Ay, canta bien bonito el muchachito este. Empieza el aplaudador automático de tía. Esa es una señal de que eres tía. Sí. Si te paras a bailar y aplaudes, ya valió madre. Ya valió madre. Eres una tía en toda la extensión de la palabra. Yo ya valí. Señores, les digo desde ahorita, sí, me declaro. Yo también aplaudo. Tía, sí, yo sí. Pero otra, organiza la viborita. Eso es de súper tía. Eso es de súper tía. Yo lo he hecho y no me juzguen. Ya. ¿Y estuvo bien? Sí, la verdad. Prendí la fiesta. Prendí la fiesta. Abrir la pista. Era mi fiesta. Todo el tiempo es mi fiesta ahí, en el entorno. Era mi lugar. Era mi lugar. Sí. Híjole, es que darte cuenta que eres la tía es como estar sentada y en el momento en el que hay que hacer esa niña tan chiquita aquí. No. Ya valió tu madre. Y es que no es que esté tan chiquita. Ella está en el lugar que tiene que estar. Tú te debes ir a casa. Es que hay lugares para todo tipo también. O sea, si te vas al lugar donde yo fui, o sea, obviamente te vas a encontrar por un morrito, o sea, chiquititito, ¿no? Pero pues si te vas al entorno ya te andas tú más en el ambiente. O si te vas a una barra como el dandies o una barra como que más de otro tipo de ambiente y ya te encuentras ahora sí de todo. Porque últimamente he vivido mucho el dandies y si digo, ¿sabes qué? Hasta aquí es mi límite. Pero en el dandies va todo. ¿Sabes qué hago yo? Cuando me invitan a un lugar nuevo que pues no sé cómo va a estar la gente, me meto a la página del lugar a ver fotos de las personas que van. Para saber si entro en el rango. Claro. Para si no ni pararme. Sí, sí, sí. Si no ni pararme. Es que de repente te llega esa realización y de repente sí caes en cuenta que ya dices, ¿sabes qué? Yo ya llegué a mi límite de borrachera o ya llegué a mi límite de peda, ya llegué a mi límite de parisera. O sea, y cuando te llegue ese límite ya. Ay, no, yo no tengo límite, mami. Lo tienes que aceptar. O sea, ¿sabes qué creo también que influye en algo que he aprendido? No, que la vida me ha ayudado. Las bebidas cambian conforme la edad, ¿sabes cómo? O sea, es como, pues empecé con Caribe Cooler y después la Cheve y después tequila, porque hubo un tiempo súper tequilera, pero después le metí al ron, pero hasta alguna, alguna muy mala, muy mala cruda que dije hasta aquí, ¿no? Y luego el vodka y luego ahora pasamos al whisky y ahora ya, puro mezcalito, man. Puro mezcalito. Y no te da cruda. No me da cruda. Es lo único que no me da cruda. Y que, y, o sea, que el bacardí, el, bueno, el, ¿qué? El ron. El ron, es lo que tú dijiste, esto es lo que me mata de cruda. No, a mí el ron, o sea, hoy me das un ron y no solo no, mi estómago no lo soporta, sino que mi borrachera es terrible. ¿Qué haces? ¿Cómo te pone el ron? No, o sea, con una ya estoy así, de quinceañera, güey. ¿Y a ti te pasa que cada alcohol diferente te pone de diferente forma? O sea, que te pone, el tequila te pone de una forma, el vodka, ¿sí? Puede ser, pero lo único que he detectado es que el ron sí es, sí es un gran veneno para mí. Yo creo que cada quien, cada quien como el límite de tu cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé tomando vodka y después de una fiesta así de barra libre lo aborrecí y ahorita yo lo huelo y es de bye, bye, la cruda de las más, bueno, porque han sido varias, amigos, de las más horribles de mi vida y dejé definitivamente de tomar el vodka y también pasé por mi etapa del tequila, de la cerveza y luego ya, ahorita me estacioné en el jean porque es el que no me da cruda. Ah, claro, el jean. El jean es buenísimo, se lo recomiendo, pero este, el vodka, por ejemplo, me ha dado unos blackouts y que me levantaba el otro día con un dolor de cabeza que decía, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a tomar hasta las ocho de la noche que vuelva a salir otra vez a la fiesta, pero sí, eran horribles, horribles. Bueno, que el vodka congelado me encanta, pero nada más. Hay ahorita uno de tamarindo, ¿no? Que dicen que buenísimo. Ah, y congelado, neta, soy bueno. Pero no me he atrevido a tomarlos, te tengo muy malos recuerdos del vodka. Es que el vodka es coqueto, pero peligroso. O sea, sí puedes agarrar una peda casual a gusto, pero es traicionero. O sea, depende cómo andes en tu estado de ánimo, te dice, hasta luego, no te vas a acordar de nada, ahora. Bye, buenas noches. Buenas noches. Y hay, por ejemplo, mi hermana, ella te pistea solamente vodka. Y vodka, ella te puede tomar una botella completa, ella sola, y no le pasa absolutamente nada. Pero ¿cuántos años tiene, Charles? No, tiene dos años más que yo. O sea, no, realmente no tiene... O sea, que tú digas, y casi ni toma. O sea, no, ella casi no sale. Y aparte, yo creo que ya a nuestras edades ya nos toma para emborracharte, ¿no? O sea, ya... Para convivir. Ese no es el fin. ¿No? ¿No es el fin? Ya me voy, pues. Por lo oposito, no es ponerte hasta la madre. Mira, yo te voy a contar... Bueno, en mi caso, a mí me da flojera el ponerme hasta la madre, pues se me olvida todo. Sí tomo, y sí me pongo japsona y emborracha, ¿sí? Pero hasta, o sea, ponerte pedísimo. Yo he encontrado límites y luego los he superado. Y luego he vuelto a poner límites y luego los he vuelto a superar. Y ahorita estoy en otro límite. Que ya pase. Yo creo que para mí yo he tenido pedas horrorosas, de historias horrorosas de que hice, no me acuerdo, y que me cuentan y así con la vergüenza cruda moral y cruda física. Entonces, de repente he aprendido a la mala como a no cruzarme y decir, ¿sabes qué? Mi límite es el... Ok, si vas a pistear, vas a pistear un solo alcohol o un solo tipo de alcohol. Y si vas a cruzarte, solamente te puedes cruzar con esto y esto, dependiendo de qué estás tomando. O sea, ya está ahí como que las claves, ¿no? Pero el límite siempre, como ya en lo que hemos hablado en todos los podcasts, ¿no? O sea, cuando aprendes a conocer tu cuerpo y cómo reacciona y cómo vas poniéndote, tú ya pones tu límite. Yo, por ejemplo, después de la operación, yo dije, me voy a poner... Como no pisté casi en un año, yo dije, voy a ponerme una peda, pero de peda, señora peda. Pues me puse a pistear shots de mezcal, solo. De mezcal nunca se tomó. Solo. No, pues yo dije... Al que nos escuche, sí quiero aclararles, por favor, nunca tomen shots de mezcal. El mezcal se respeta. No, yo no lo respeté. No lo respeté, le perdí el respeto. Después de la cirugía, me puse, según yo, la pedota a mi vida. Me tomé una copa de champán y me quedé dormida en Año Nuevo. Claro que ya es. No, yo llegué al shot 5 y ya de ahí amanecí peda y duré peda como hasta las 10 de la mañana. Y luego, pues así, horrible. Entonces, ya de ahí dije, ok, mi límite son 5 tragos de algo. O sea, me puedo tomar 5 tragos sin problema. Pero me los tomo tranquila. Y tranquila. Pero yo ya dije, ok, si mi cuerpo aguanta 5 shots, puedo aguantar 5 tragos sin problema. Entonces, ya ese es el límite que me puse. Entonces, todavía no ha llegado... Bueno, sí, ya me puse una rueda con vino. Pues el vino, ya sabes, es de repente... Es traicionero. Es traicionero también. Entonces, me puse a tomar vino rosado y de repente ya no me acuerdo. Hasta el día siguiente, así de... ¿Qué? A mí el vino también me da blanca. Que le dije al becero, ¿qué? ¿Que lo amaba? ¿Que traté de ir a hacer qué? ¿Te despiertas y el mesero, hola, nos vamos a casar? Por eso digo, literal, el límite yo lo voy conociendo como que a cada rato. Porque, pues, el cuerpo cambió, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que antes. Ya no es lo mismo que antes ni la edad que antes. Porque antes, por ejemplo, ¿cuánto aguantabas la peda? Uf, hasta las 9 de la mañana. O sea, hasta los 2 días. De hora, de hora, de días. Sí, o sea, era así como... Ah, de días, no. Todo el fin de semana. Es que era como de jueves a domingo y tenías solo que hacer diario o la misma. Es que siempre había eventos. Y tú... Depende de qué tome. No, pero antes, por ejemplo, o sea, aguantabas 2, 3 días la fiesta y podías seguir. Ah, sí. Este... No, pues, sí. Antes yo creo que pisteaba, podía pistear sin cruda. O sea, antes no me daba cruda. Entonces podía pistear todos los días. Y pisteaba todos los días. O sea, pisteaba de martes a domingo y descansaba un día así. Martes de taquiza. Ajá. Y iba... Ah, me estoy diciendo que nada. Iba al bendito... Al bendito Chess. Al Chess. Primero empecé con las taquizas del Frogs y luego de ahí al Chess. Que se brincaron. Que... Ajá. Y luego de repente ya, este, me iba diario a pistear. Y fueron muchos años así de estar pisteando como que... Y de repente se fue a... Acortando. Acortando. De repente ya nada más pisteaba jueves. Porque jueves en el porquis era de cartonazo. Entonces, pues nos íbamos al porquis. Y de repente ya era jueves. Y luego ya pisteaba el sábado en el Baby Rock. En la cantina también había este jueves norteño. Sí. El norteño era todo lo que... ¿El Red Lion? ¿Red Lion? ¿El Red Lion? Sí, el de las pintas. Ah, el de las pintas. Sí, cómo no. Los miércoles de pintas. Ajá, gracias. Entonces, en todos los lugares había una promoción. Y yo estaba en todos los lugares. ¿Sabes cómo? Porque no podías faltar. No, y te invitaban. O sea, lo peor de todo es que en aquel entonces yo nunca pagaba nada. O sea, era pisteaba gratis. Entonces, de repente, ya conforme fui creciendo, pues ya no podía. Ya era como de mujer. Pagaba tu juventud. Querían meter. Y se acabó la juventud. Y se acabó. Y ahora, ¿qué va a querer? Y pague de una vez para delatado. Si no, no le damos nada. Ajá, sí. Oye, me acuerdo de esa sensación de cuando va saliendo del antro así de... ¡Ey! ¿No, Álvaro? De día. El famosísimo vampirazo. Ay, sí. Pero esa sensación es de lo logré. Lo hicimos. Sí, sobreviví. Y una campeona. Sobreviví a la otra libre. ¡Vamos por los tacos! Sí. Ay, no. Esas amanecías eran buenas, ¿no? Muy, muy buenas. Y dormí hasta las cuatro de la tarde y ya recuperada. Y meterte a bañar y qué hora le sigue. ¿Qué sigue? Ajá. ¿Qué sigue? Sí, estuvo muy bueno. Tú, yo... Yo lo sigo haciendo. No, no es cierto, pero no como antes. No siempre. La verdad es que yo sí sigo saliendo viernes, sábado, pero antes. O sea, cuando yo empecé a salir era de miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo de crudear. Pero el domingo de crudear era volverla a conectar y seguirte. O sea, realmente descansabas lunes y martes. Y otra vez era seguirle y tenías un aguante. Bueno, al menos teníamos un aguante mis amigas y yo, que era de, güey, ¿dónde se apagan? Sí. Y ahorita sí te puedo seguir la fiesta seis de la mañana, siete de la mañana sin problema, pero pues ya dos días, ¿no? O a veces uno nada más porque pues ya la pila no me da para más. No, yo ya uno nada más, no friegue. Yo ya nada más uno, güey. A las dos. Yo como una vez al mes. Si me voy, no sé, hasta las seis de la mañana, al otro día no me levanto. O sea, no me levanto de estar en mi casa y llenar la fotera. Comparto. Ya, ya no. Comparto. Yo una vez al mes y así. Una vez al mes me puedo amanecer a las cuatro de la mañana y ya fue así de, uy, no, dos días crudas, tres días crudas, sueros, vitamina B2. Tengo problemas, doble A, háblenme. ¡Ay, no! Les vamos a llevar a alguien, les vamos a llevar a una persona muy... Todo va a estar bien. O sea, vamos a... La camioneta fuera blanca, ¿no? Es verdad, Erika. Y luego de repente llego a grabar yo con todos. ¡Oh, eh, eh, eh! La verdad era una intervención este capítulo. Dándonos cuenta que tenemos un problema. ¡Ah! Llegan de repente y yo, ¡eh, no, tranquila! Era cruda, era cruda, pero ahora ya se transformó. ¡Ah! Sí. Este, pues chicas, ahora la cruda nos da muy feo. O sea, a pesar de que yo salgo dos días de fiesta, la verdad es que la cruda sí me pasa la factura muy cañón. ¿Cuáles son los tips de Chavo Rúquez que le pueden dar a la gente de nuestra edad para pasar la cruda? Pues, a ver, yo tengo un montón, montón de tips. La verdad, creo que he agarrado como que un buen arsenal en los años. Han ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que mi top tres es este... El Alcacés, el Alcacés, el Morado, siempre una... en cuanto te levantes, el Alcacés, el Morado. El taquito de birria, que no puede faltar con su coca. Y ya si te quieres ver bien pro, antes de dormirte, te comes una concha y te tomas un shock del suero, el suero completo. Y amaneces así, como nuevo. Al 100. Sí, esos son buenos tips. Sí, ese último es muy bueno, de hecho. Súper bueno, sí. Pero, sí, yo creo que antes de dormir el suero, esa es básica, y al levantarte, la verdad. Estar preparada con tu suero. Uy, es lo primero que... Tu kit después de la fiesta. Tu obra y refri. Y, bueno, un salidón, un chocolate, una coca, así, en la mañana, y estás al 100. Oye, Pau, pero, ¿cuál fue como la peor cruda de toda tu vida? Así, la peora, así que te dijiste, esta es la peor cruda de mi vida, que me acuerdo así, me sentí lo peor. Todos tenemos una historia, sí. No, no, sí, no, 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 por pena, es que hay varias, pero... Quiero ver cuál puedo contar. Mi cerebro en los archivos del más allá. Este, no, por ejemplo, en mi cumpleaños pasado la padecí durísimo, porque me puse una borrachera, al otro día tenía clase, y yo, sí, voy a ir a mi clase. Y todavía me levanto y yo, claro que voy a ir, voy entera. O sea, yo seguía, obviamente, pedísima, ¿no? Ya me baño, no sé qué, salgo de bañarme, y así, directo, así. Vomité todo lo que traía, y yo todavía, bueno, ya estamos bien. Estaba de dientes, no sé qué, nada. Voy, y en el camino dije, no mames, ¿por qué estoy sudando así, güey? Frío. Y yo, no puede ser, está cruda, no sé qué. Y el ardor de estómago, porque me ardía el estómago horrible. Y yo, no mames, sí voy a ir. No, sí, sí voy a ir. Entonces ya llegué a la clase, así, ¿cómo estás? Yo te juro que no sé qué pasó en esa clase, no sé qué aprendí. Llegué a mi casa, volví a bobitar, y me dormí. Y de ahí, hasta el sábado en la tarde, 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 ya me pude levantar. Pero esa ha sido como la última mala. De ahí aún fuera que, pues nada, es que siempre la he pasado. Es que ya tienes tus tips. Sí, no, no me viene a la mente la peor así de acabar en el hospital, ¿no? Ninguna. Y yo así. Y yo así. Sí, claro. Yo tengo bien presente la cruda, la cruda más horrible que he tenido en mi vida. Y no fue nada más yo, fue una cruda colectiva. Ay, no. Porque resulta que tengo dos de mis mejores amigas, cumplen años con una semana de diferencia. Y una de ellas se había ido a estudiar a Europa. Entonces se juntó la celebración del cumpleaños de las dos, las juntaron las dos, y la bienvenida. Entonces fue una fiesta de viernes a domingo. Rentaron una casa con alberca muy suave y todo. O sea, de la gente andaba, pero tronada. O sea, de que bajábamos a gente así de la orilla de la alberca bien pedos que se querían aventar. Nosotras bien pedos también, pues los bajamos de no, 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 mijo, te vas a ahogar ahorita, no sabes nadar. Pero no fue cruda nada más de alcohol. O sea, fue cruda de cigarro. Y no sé si saben. Ay, cruda de cigarro. No sé si saben lo que es una cruda de cigarro. Esa sí es horrible. Pues llegó el domingo y teníamos que regresar a Tijuana porque estábamos en una casa en el Senado. Todas tiradas y era de, ¿quién va a manejar? No podíamos, no podíamos con nuestra vida. No, no. Llegó la señora, la dueña de la casa, pues para entregarle la llave. Y nos decía, pues ya se tienen que ir y todas así de, no podemos, no podemos, no podemos. Pues como, como lo hicimos, quién sabe, llegamos a Tijuana, me duró, te lo juro, como dos semanas, el olor a cigarro en la nariz, en el cabello, dejé de tomar como un mes. De lo horrible que tenía la cruda, tenía un, como una, como revuelto el estómago todo el tiempo. Pero porque se tomó de todo, o sea, había cerveza, había whisky, había vodka, había de todo. Y pues tomabas como si no hubieran mañana. De ahí dije, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué edad tenías? Ay, estaba bien morrita. Así la semana pasada. La semana pasada. Ajá, como yo. No, teníamos como 24, 25 años. O sea, tampoco estábamos tan morritas, pero pues se juntaron todas las celebraciones y tomamos como si no hubieran mañana. No lo recomiendo, amigos, no lo hagan. No, no lo hagan. Ay, ni se cruce. Qué hueva. Es que el cruzarte también es de hueva, ¿no? A cualquier edad. A cualquier edad, güey. O sea, el cruzarte de esas crudas de me crucé vodka con whisky, con gin, con cheve. Hijo, güey. Así fue mi peor cruda. Ahí les va mi triste historia. Mi peor cruda fue así. O sea, andábamos en un sunset. ¿Valle sunset? No, en un barquito allá en Cabo, esos de sunset, no sé qué, que te llevan a ver el arco y no sé qué tantas cosas. Ah, ya. Barra libre, según. Y empezamos yo, pues bien fina, ¿no? ¿Qué whisky con pura agua mineral? Porque es lo que me gusta, ¿no? Y de repente, no, qué shot de esto, que una banderita, qué shot del otro, que no sé qué, que es mi cumpleaños, qué shot. Yo creo que nos bajamos del barquito y querían entrar al baño y llegamos a un DJ Fridays o no sé qué y íbamos mi mejor amigo, su hermana, un primo de él y una otra muy buena amiga y nos andamos a esperar a que llegara, ¿no? No, pues. ¿A que no nos tomamos uno de Fireball? Sí, saquen el Fireball. Ah, ¿ah, sí? ¿Todos quieren pisar así? Ah, pues Jaggers. No, pues shot de Jaggers. Ah, ¿sí? Y así cada uno, según esto, nosotros viendo a ver quién se rajaba, pues. Nadie se rajó. Nadie se rajó. Y todavía llegamos a un antro, nos tomamos entre cuatro personas dos botellas de whisky. Todavía no, yo de ahí sé que llegamos a otro antro, yo no me acuerdo, ya no me acuerdo de ahí. Pero dicen que me la pasé muy bien. No, pues que conseguí mesa VIP, que me hice amiga de no sé quién fregados, que nos dieron trato de no sé qué. Y yo, ¿yo hice qué? Y que yo no sé qué y que no, 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 no. O sea, fue peda de esas de qué hiciste anoche y no sé lo que hiciste ayer junto con The Hangover Dress y al día siguiente no me podían levantar. O sea, casi, casi me llevan al hospital. Duré vomitando creo que 24 horas de que no podía comer nada. O sea, mal. Todos en crucero al día siguiente haciendo snorkel y todo. Y me subieron a huevo el barco y yo vomito y vomito y todos. Uy, tienes un chingo de pescaditos aquí al lado y que no sé qué. Y pues eran así pedacitos de vomito. No, o sea, y la cru bien preocupada, así como que, ¿qué le pasa a tu amiga? La drogaron y de repente que se acerca un vato de los meseros. Ella, ella era la del bar, ¿verdad? Estaban en tal bar. Sí, se puso bien mal, que no sé qué. Yo no me acuerdo de nada, o sea, nada. Y la cruda, yo creo que todavía llegué aquí a Tijuana, igual que Eri, o sea, me duró un mes. O sea, el cuerpo mal, o sea, me daba gripa. No, yo me recuerdo, ahorita que estabas platicando, me acuerdo de una, güey. Ay, es que no, güey. Cuando yo tenía un novio, este, que su papá no lo dejaba salir muy tarde, güey. Tenía como 20, 21. Entonces era así de, me voy a escapar, tú te llevas el carro, y yo a huevo. Pero juntos éramos la explosión, ya sabes, o sea, era, nos juntábamos y era borrachera, fiesta. Diversión más. Sí, a la gente le encantaba porque pues nos la pasamos súper bien todos. Pero bueno, éramos así, un desmadre juntos. Entonces, ese día, yo me llevé el coche y se saltó su barda y no sé qué. Ay. Total, vamos, nos fuimos al antro, la fregada, nos tomamos botella y media de tequila entre los dos, porque ese día íbamos los dos solos. Yo no me acuerdo cómo llegué a dejarlo a su casa. O sea, súper responsable. Pero no me acuerdo cómo llegué a dejarlo a su casa, pero eso no es todo. Se baja, yo, sí, yo veo que entres. Y entonces me quedé así, me quedé dormida, güey, con el coche prendido. Ya se cuenta que afuera de su casa había una privada al lado. Entonces, me quedo dormida de bajada y me llevo, me despertó la reja que me llevé, güey. ¿Qué te vas llevando? ¡No mames! Y me acuerdo que el policía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, ¿eh? Despertando. Y el güey corriendo hacia su casa, ¿qué pedo? Y yo, ¿tú la pagas? Y el otro, sí, yo la pago, no sé qué. Yo, bueno, ya me voy, no sé qué. Y me fui a mi casa, güey. Y ya el otro día me habló así de, no, ya vinieron a arreglarle a los herreros y ya mandé y no sé cuánto, pero... No, 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 sí me acuerdo de esas, ya se me había olvidado. Me llevé la reja de la privada del lado de casa de mi ex. Daños a terceros. Qué peligroso, güey. Sí, y súper irresponsable, güey. ¿Sabes cómo? O sea, sí, sí, digo, ya ahorita no lo, digo, yo ya no lo hago ya, por ejemplo, es de, pido que alguien me maneje, que alguien me lleve, digo que tampoco el Uber y así, pero, pero sí, o sea, hacías cosas bien pendejas, güey. O sea, yo en un viaje a Cancún, de, tomé como si no hubieran mañana y estuvieron a punto de no dejarme subir al avión, porque, o sea, yo tenía gastritis y colitis. Entonces, pues, tu tía cae echándole bien duro a las tequilas y de repente me empecé a sentir mal, caí al hospital, me tuvieron que poner suero, llegué al aeropuerto y así de que doblada, este, y me decía, la muchacha, ¿estás bien? Y yo así tratando de hacer mi mejor actuación de yo, sí, no, no, no te ves bien, vete con la doctora. Me mandaron con la doctora y mi amigo me llevaba en silla de ruedas. No podía con mi vida, o sea, no podía con mi vida. Gracias a la doctora que me puso ahí un medicamento y me puso suero, me tuve que, me pude subir al avión. Guau. Pero sí, o sea, cosas súper extremas. Es que estas, las crudas van empeorando conforme uno crece. O sea, eso es algo que, que definitivamente, tal vez, si hubieras tomado exactamente lo mismo, cuando tenías 23, 24, que ya es cuando ya tienes un pequeño callito para pisquear. O sea, no te hubieras puesto así, ¿sabes? Como, o sea, todavía tenías en ese entonces un colon sano. Ya lo tengo, ya me cuide. Y en este entonces, pues ya, yo, no, o sea, la verdad. Más virginal, diga. Más virginal, sí. Por como lo quieras ver, como lo quieras ver, ¿no? Pero ahorita sí ya la edad tampoco no te deja, este, pistear tanto, ¿estás de acuerdo? O sea, sí llega un punto donde ahorita decides como que quiero disfrutar mi día, quiero disfrutar mi fin de semana o vivo en la cruda, ¿no? O sea, o me pongo la peda rico o y no hago nada el fin de semana. O sea, ¿sacrificas un día completo? A mí me pasa que estoy tomando y ya estoy pensando en qué me voy a comer para no amanecer bien cruda. Llegar por una concha o prepararme antes con un agua de horchata, con una paleta así. ¿El agua de horchata? El agua de horchata. Lo que pasa es que se supone, ay, yo una experta, ¿no? Entonces, sí, cuéntame. Que cuando, cuando tú tomas, tu cuerpo se descompensa de los azúcares. Entonces, pues, tienes que consumir cosas que tengan mucha azúcar para que tu cuerpo, pues, no te pase la factura cruda. ¿Sabes que el azúcar también? ¿Sí? No, claro. Yo pensé que eran como las sales, ¿no? Pues, es más, de hecho, es más el azúcar. Te deshidratas. El azúcar es lo que necesitas nivelar. Órale. Entonces, yo aprendí lo del agua de horchata por la mamá de una amiga de Ciudad de México. Que era el que... Que es sabia mujer. Muy sabia, muy sabia. O sea, nos invitó a su fiesta. Y la señora, de que la fiesta es su pasión también. Yo creo que yo voy a ser como ella. Este, le empezamos a tomar con la señora y la señora nos daba el tequila y el tequila y el tequila. Y de repente le habla a una de las chicas que le ha ayudado en la casa y le dice, vete preparando el agua de horchata. Y yo, agua de horchata. Tu cara. Te lo van a poner en tu cuarto ahí, mamacita. Y yo, ah, ok, está bien. Nos vamos a dormir cinco, seis de la mañana y a la una de la tarde yo así de muriéndome. Y la señora me abre la puerta. Ahí está el agua de horchata. Tómatela. Güey, es un milagro del señor. Me la tomé y estaba lista para la siguiente. Ah, para irme a Garibaldía. ¿Dónde está el botón? Y de ahí yo, cada que puedo, si voy a salir y sé que voy a tomar, me preparo con mi agua de horchata. Oye, qué buena onda. Lo voy a probar. Sí. Sí, yo tampoco nunca la he probado. Pues yo creo que ha de tener el mismo efecto que la Coca, ¿no? O sea, que la Coca-Cola. Ajá. Sí, sí, como que por la azúcar que tiene y todo eso debe ser como el mismo. También otro tip muy bueno es la café aspirina antes de dormir. Ajá, que es el Alcacelcer. El Alcacelcer morado es eso. Ajá. Últimamente probé el Alcacelcer morado. Es buenísimo. Pero yo dejé de tomar la aspirina por la gastritis porque como que es medio fuerte. Entonces con el Alcacelcer como que te ayuda con la gastritis y te ayuda con el dolor de cabeza. Por eso es como un amigo una vez en Puerto Peñasco, algo así, muriendo, nos dio a todos y todos. ¡Ah! ¡Mi lana! Yo también he hecho Alcacelcer Boost. Ajá, Boost. Yo el morado, sí. De hecho yo la descubrí en un viaje también porque una amiga nos hizo así el kit para la cruda. Sí, sí, sí. Que nos dio unos parches antes de la fiesta. No sé si han visto los parches esos que son para la cruda. No funcionan. O bueno. No a mí. O bueno, no sé si son a cierto nivel de alcohol. Pero todas de que hay. No funcionan. Bueno, no a mí. Güey, el parche, el parche. Ponte el parche. Y todas así con nuestro parche. Para lo único que sirvió es para dejarnos la marca así del parche. Del sol. Porque al otro día todas así de, no mames, el parche no sirve. Eres la segunda persona que me dice que el parche no sirve. Sí, no sirve. Pero a lo mejor tiene un cierto nivel de alcohol, ¿no? Pues. Que te dice, ah, ya no mames. No lo voy a intentar. Ah, me voy a continuar con el Alcacelcer. Y aparte están carísimos, ¿no? Usen el Alcacelcer. Continuaré con el Alcacelcer porque sí, ese ya está comprobadísimo que sí funciona. Que sí funciona. Te aliviana. Sí, se me hace excelente. Ajá. Chicas, pues yo creo que en este tema nos podríamos ir de largo porque hay muchas experiencias, muchas historias que podríamos contar. Pero yo creo que no importa, pues, la edad que uno tenga, ¿no? Hay que seguir divirtiéndose. Obviamente con responsabilidad, sabiendo cuáles son tus límites después de la edad. Este. Y de la fiesta también. Y divertirse sanamente. Sanamente. Ser responsables porque de verdad luego la gente se lleva rejas ajenas. O sea, sean responsables. Pues, cuiden a los demás, cuídense ustedes mismos. Pero no dejen de divertirse. A cualquier edad. Sí, es que, ¿sabes? Yo creo que si tú conoces tu cuerpo y sabes cuál es tu límite y realmente aprendes a no pasarlo y si quieres pasarlo, como dicen, con responsabilidad. Sin carro y sin nada que puedas perder. Y ahora sí, ¿no? O sea, piste a gusto. Pero sí hay que ser súper, súper conscientes de hasta dónde está tu límite y qué tanto aguantas. Porque si no, ahí está uno haciendo barbaridades, ¿no? Entonces... Cayendo al hospital. Uno puede hacerlas a cualquier edad. La edad nunca va a ser el límite, ¿no? La cruda siempre te va a dar. Hay que hacerlo simplemente con... Y si no, la cruda te va a poner el límite. Anda, te va a enseñar poco a poco. Te va a decir, ano, órale. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va una más fuerte. Chicas, pues... Hay que dar las redes sociales para que nos sigan, que nos cuenten sus historias de... Ay, sí, de sus borracheras. Yo quiero escuchar tips también, ¿no? Porque siempre es bueno, mientras más tips, mejor. Sí, la verdad, uno conforme va creciendo, el cuerpo va creando resistencias ante los tips que ya tenemos. Ocupamos nuevos tips. Por favor, déjenos sus comentarios en los mensajes, que sigan nuestras redes sociales en Facebook. Y recuerden que también pueden ver nuestros videos en Facebook y en YouTube. Ay, Instagram, el corazoncito, vamos. Ay, sí. Spotify, también lo pueden ver ahí. Esperamos ver... Perdón, escuchar. Pero pueden ver en Spotify nuestro logo. Ahí está, es lo único que pueden ver ahí. Sí. Y pues déjenos sus comentarios, a ver qué les pareció este capítulo y cuéntenos sus historias. Nos encantaría escuchar todo lo que tienen que contar. Uf, la peor duda. ¿Esto fue, chicas? ¿Cómo te explico?